Hola, ¿qué tal, todos turistas? Hoy vamos a conocer Navimagic, lo que siempre ha sido Navidalia, aquí en Getafe, el parque de la Navidad de Getafe. Vamos a conocerlo. Este año es de pago, así que ahí tenéis las taquillas y aquí está la entrada en la que hay unas personas a las que se las tienes que enseñar. Pues vamos a entrar ahora mismo al parque. La pista de patinaje, como veis, la están todavía haciendo. No, bueno, nosotros es que hemos venido el segundo día que abre, así que vosotros, si venís, yo qué sé, mañana, pasado, día 2, 3, 4, pues imaginamos que ya estará hecha, pero de momento están en ello. ¡Tiene barba! Mario con barba. Este año podéis conseguir los tickets de las atracciones a través de estos códigos QR y de su página web, que es navimagic.es, y este año la entrada es de pago, aquí en el Navimagic, en el parque de la Navidad de Getafe. Son solo 3 euros entrar y luego pues hay descuentos, tanto para Minus Válido, para familias numerosas, para gente de aquí de Getafe. Miradlo, está todo explicado en su página web. Pero este año es el primero que se paga por entrar aquí. Hay un pequeño trencito aquí con Papá Noel, renos, etc. Y sigue habiendo clavos taquillas para poder comprar, porque si no lo sabes hacer online. Esta es la casa de Santa Claus, que está al pie de un árbol navideño enorme, enorme, y al lado, como veis, está la noria. O sea, hay aquí una elfa que os da la bienvenida y vale 5 euros por familia el entrar. No es gratis, ¿eh? No es gratis. Bienvenidos a Navimagic, el parque de la Navidad está en Getafe, en el recinto ferial. Tiene un montón de atracciones y bastantes puestecitos, así en plan mercado navideño, lo normal. Ahora os vamos a contar toda la información. La ciudad de la Navidad de Getafe este año se llama Navimagic. Va a tener algunas novedades, pero por lo demás es bastante similar a los últimos años. Cambia de nombre porque los que lo hacían el año pasado no lo van a hacer este año. Pero bueno, un poco los que organizan, digamos. El resto de cosas, pues sí, son casi lo mismo de años anteriores. Y si no lo conocéis, pues bueno, os lo vamos a enseñar todo igual. Así que no hace falta que conozcáis el sitio ya de antes. La fecha de apertura fue ayer día 30. Anda, mira, tenemos ahí a Freddy. Vamos a saludar a Freddy. Tenéis que venir a ver a Freddy, tenéis que venir a verle. El Navimagic está abierto desde el 30 de noviembre y estará abierto hasta el 7 de enero. Va a tener una pista de hielo, aunque como veis de momento no la han terminado, pero nos han comunicado en exclusiva para Top Turismo que estará el miércoles. El miércoles 4 ya tendréis abierta la pista de hielo. La pista de hielo tiene mil metros cuadrados, o sea que no es precisamente pequeña. Montaña de trineos, la casa de Papá Noel y un montón de cositas de comida que vamos a ver aquí ahora mismo en este pasillo. También en el mercadillo navideño vamos a tener cositas artesanales para poder hacer regalitos. Hay un tren infantil, aunque a los niños lo que les gusta ahora es pegarse. Hay también, por supuesto, una casita de Papá Noel en la que los niños pueden pasar ahí a conocerle y darle sus cartas y todo eso. Y podemos ver una bola de luces muy grande y muy bonita, los típicos cascanueces, caballitos de luces, ciervos, renos y de todo. Y bueno, la noria es alucinante, es enorme, tiene un colorido brutal. Y por supuesto, vamos a pasarnos a conocer la carpa enorme que está llena de cosas, sobre todo para que se monten niños, etc. De lunes a viernes abre de 4 a 12 de la noche y los fines de semana desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y luego a partir del 21 de diciembre abrirá todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. O sea, que os podéis pasar aquí dentro todo el día. Como os decimos, a partir de ahora es de pago. Tienen varias entradas y ahí tenéis que enseñar la entrada que hayáis comprado. Además, entre las entradas que se compran van a sortear un viaje exclusivo a Disneyland París en las fechas que tú quieras. O sea que encima puedes hasta elegir. Los empadronados tendrán entrada gratuita de lunes a jueves. La entrada será reducida a un euro viernes y fines de semana. Hay que presentar o el DNI o certificado de empadronamiento. Aquí siempre tienen unas gochadas tremendas. Y por último, los niños de hasta 5 años no pagarán entrada. Eso sí, las atracciones, etcétera, van completamente aparte. Eso os lo tenéis que pagar vosotros aparte. Y al parecer se puede entrar con perro. Pero tendrán giratado mínimo. Podéis conocer un Papá Noel gigante. También pueden conocer a Buzz Lightyear, a los de Toy Story, que os molan todos mucho. Y otro Papá Noel. Se reproducen. Pensad que si venís muy tarde, a las horas típicas, pues esto va a estar hasta arriba de gente. Así que veníos un poquito antes, como hemos hecho nosotros, que como veis, pues sí, hay gente. Pero te puedes montar absolutamente en todo sin ningún problema, sin esperar colas ni nada. Tenemos una especie de saltamontes, pero con cochecitos, naves y eso. Enfrente un trenecito, pero que vas como a caballo. Hay también coches de choque, pero chiquititos, para niños. Con su sonido típico, como podéis oír. Pero, 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 pero. Mitiquísimo. Era un domingo en la tarde, después a los coches de choque. Pero, 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 pero. Temazo. Las sillas voladoras, súper peligrosas, que nos está dando miedo solo de verlas. Ahí enfrente tenemos las tómbolas. Y esto, yo me monté una vez. A ver, yo es que me mareo con nada. Pero a mí casi me da algo ahí adentro. Y claro, eso se mueve. Y te ponen imágenes de que estás ahí en un sitio, yo que sé. Una montaña rusa, o lo que sea. Para mí, horrible. Para la gente a la que le gusten estas cosas, seguro que es una flipada. ¡Oh, un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Zona de juego con un montón de maquinitas. Tenéis aquí el futbolín y el air hockey, que vamos a echar una ahora mismo. Un montón de personajes, Disney y eso, por todo el parque, que están rodeados de decoración, iluminación y todo eso. Pinocho, el perrito, el otro perrito. ¿Por qué uno de estos perros habla y el otro no? Si son perros igual. No sé. No sé. Contestadme en los comentarios porque yo no lo sé. Estamos entrando en el pedregal del Belén a tamaño natural de Navimagic. Unos buenos camellos. ¿Qué comen los camellos? Sí. Rrr. Rrr. Por aquí... Cosas un poco raras. ¡Uh, qué cerdotes! Es bastante pequeñito, ¿no? Tendrá 20 metros de largo o así solamente. Y tiene algunas cintas y eso. No sé si es que no han traído suficiente maderas para cerrarlo del todo. Esperemos que en los próximos días solucionen todo esto y lo dejen mejor. Y aquí está el nacimiento. Ah, el año pasado estaba un poquito más alto. O sea, hay algunas cositas nuevas. ¿Esta no es la vaca de Alejov? Sí. ¿Tú no eres la vaca de esa tienda? Confiesa. Confiesa. Montaña de trineos. Aquí en Navimagic, lo que el año pasado era Navidalia, en Getafe. Está muy inclinado, ¿eh? Solo para valientes. Os seguimos recomendando no venir los primeros días porque, como veis, hay todavía un montón de puestos que están cerrados, que todavía no los han montado. Incluso hay algunas decoraciones que todavía no están luciendo. Así que esperaros unos días, al menos hasta, yo qué sé, el 10 de diciembre o así, para que ya esté todo en funcionamiento. Es una pena que el regalito esté sin luz, con lo bonito que queda. Pero bueno, en los próximos días lo tendrán en funcionamiento. Ahora mismo había aquí unos de mantenimiento que lo estaban ultimando, pero como vemos, todavía no está luciendo, todavía le queda un poquito. Macarrón. Sube que te llevo. Tenemos un ciervo enorme que es el que nos da la bienvenida, con uno más chiquitito. Un alce. Son enormes. Este es bastante chiquitito. Y esta es Elsa. Que es la de Frozen. Ah, y detrás está su amigo Olaf. Pero este yo lo he visto también por dentro. O sea, este está en todas partes. Muñequito de nieve. Y un montón más de cosas. Uh, esas bolas enormes de decoración en mi árbol de Navidad quedarían súper bien, ¿eh? Que no les pierdan ojos.